¿Pensando en lo que viene ahora en adelante? Pues pensando en lo que viene ahora en adelante. Que es la oportunidad que te da el haber hecho los deberes a principios de temporada como lo hemos hecho nosotros. ¿Hoy ha sido un poquito mejor en la vida? Sí, igual que nosotros fuimos mejor en la ida, pero la diferencia es que ellos marcaron allí y nosotros aquí no. Y a partir de ahí no queda otra cosa que levantar el ánimo, pensar en esa segunda oportunidad. Son dos eliminatorias en vez de una, pero hay que jugarla y tenemos opciones de seguir soñando. ¿Hay calidad de sobra para subir a segunda división? Sin duda. Un grandísimo Viedo, porque ha jugado hoy un partidazo, no ha podido con nosotros en los 180 minutos, más que por momentos del partido de ida. Nosotros no fuimos capaces de rematar la eliminatoria, lo tuvimos. Y el fútbol tiene estas cosas. Dos equipos con tantísima calidad. Al final puede pasar cualquier cosa, como ha sido. Nos ha tocado a nosotros perder y hay que levantar la cabeza y ya está. Oye, esa es la pelea, quería decir, del club y de Claudio esta semana, ¿no? Que la gente se levante. Hay experiencias sobradas en el club, en Claudio, los jugadores, para superar la triste y la dolorosísima derrota de hoy. ¿Qué cosa más? ¿Algún rival que te apetezca más? Digo lo mismo, lo digo, los rivales son todos igual de respetables para nosotros. ¿Cómo ha estado la gente? ¿El recibimiento? La gente ha estado de 15. A la gente no se le puede pedir más de lo que ha dado. Es imposible pedirle más, imposible.